hola qué tal amigo venefrón comentando y hoy te traigo el reto de 9 choques dominguero nada aquí tenemos nuestro ferrari japonés un honda ncx con el que estamos haciendo el reto de no me choques dominguero en los alpes suizos ya me imagino que cuando llegue a otro circuito pues pillaré otro coche diferente en este caso estamos con el ncx estaba un poquito preparado para la ocasión y eso se me ha ido el coche pero a tomar a tomar gasolina venga que es que continuamos a ver a ver bueno amigo ha fallado para acá decidete vieja vamos eres ángel o demonio me cago pero esas son las ruedas que están frías esto me huele mal esto me huele mal este tío venía a conspirar contra mí mira mira este mira este del trío ves este es el hermoso trío del que le hablo si no te follas si no te lo follas te follan y mira de esta me han jodido toda la vuelta así que digamos que me han jodido bueno este es el dúo para la historia venga madre mía menos mal que esta vuelta no cuenta digamos que es como una vuelta de calentamiento aunque yo creo que si chocó en esta para la siguiente vuelta me me penaliza así que ya tengo la duda pero como te cierras de esa manera hombre pero como te decía pero como me frena en la curva hombre es que es que hay que madre mía madre mía tío 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 me pasaba ya nada de esta vuelta penalizada sucia también si no puedo bajar mi reto en esta vuelta daré por casi misión imposible el bajar de 145 7 y daré por concluido este reto ya que tampoco quiero tampoco quiero alargar mucho los retos ya que tampoco es la idea toma drifting aquí ala así que no se fuera muy fácil ay va ay va ay va bueno quiero decir que como dato curioso este coche que estoy conduciendo es uno de los coches que uno de los últimos coches y el coche favorito de airton senna fue el coche que ayudó a a construir ya y a darles el setup con lo cual es un coche muy 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 pero que muy bien equilibrado wow madre mía dios bueno aquí hay un trío un trío a la vista no saben dónde lanzarse me han fastidiado ya la vuelta este tío se va a lanzar por el interior de la curva ahora se va a abrir un poco espero que me deje pasar mira aquí hay otro trío un trío madre mía madre mía por el amor a Dios que necesito bajar de 1.40 pero que difícil me lo pone mira 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 se lanzó a la izquierda madre mía este no sabía ni para lanzarte ya empiezan a tomar indecisiones acepto dudar a ti también y al final no voy a no sé si pueda bajar del 1.30 el 1.40 toma 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 ay que bueno que bueno ya que le he dado retroceso sin querer retroceder a ver le suelto aquí vale freno presiono por aquí muestro el coche y vaya hostia que me he dado y vamos a ver el cronómetro que es lo que importa he bajado no he bajado del 1.40 pero creo que he roto mi record anterior que era 1.40 457 creo así que vamos a ver vamos allá toma ya toma bueno he quedado noveno en el reto digamos que no he quedado entre los primeros pero es 1.40 3.18 digamos que en el cómputo vamos a terminar la carrera porque yo creo que vamos a dar por concluido este reto en los Alpes suizos no insignia héroe no sé qué de onda vale leal a la marca toma ya claro que sí me gusta bastante onda no lo voy a negar son buenos coches y vamos a ver en qué posición he quedado tengo que bajar del 1.999 porque estaba en esa posición anteriormente así que a ver si me terminan de dar los créditos y todo lo que me tengan que dar nivel de afinidad con onda 25 está bien está bien bueno no he bajado de 1.909 de 1.999 ni del 1900 he llegado al 1909 pero digamos que está bien que era mi reto bajar de 1.45 porque digamos que había sido una vuelta buena así que bueno esto es todo espero que te haya gustado el reto el próximo reto va a ser en otro circuito todavía no lo sé va a ser una sorpresa así que bueno espero que te haya gustado este reto yo me divierto bastante haciéndolo ya que te lo ponen difícil y nada espero que te guste espero que te que te guste bastante este reto así que nada espero tu comentario tu like y por favor dime en qué circuito te gustaría que hiciera el reto y con qué coche vale así que nada esto es todo muchísimas gracias hasta luego un saludo